El mejor juego de la vida, mira, ven acá Ponte aquí, ahí, en esta cosa Y te va a salir que si quieres participar en esta carrera de trineos Y lea así Esto es lo mejor de la historia Espérate, no me acuerdo cómo se jugaba ¿Qué tengo que hacer? No me acuerdo cómo se jugaba No me acuerdo cómo se jugaba ¿Ganeo? Ah, soy yo, ¿no? Ah, es con las flechas, es con las flechas Ah, ok, para abajo, para arriba Ah, ok, ok, te voy a chingar ¿Qué? Oh, no puede ser Es que te gano con la tontería Sí, pero porque me voy caí No me voy a chingar Joder ¿Qué? ¿Pero si tú no saltaste? ¿Qué? ¿Cómo te ganaste tú? Yo pase por ahí sin problema Estamos sincronizados No ¡Bravo, bravo! ¡Gane! ¡Ah! Mi primera vez Incluip, incluip ¿Cómo se llama? ¿Trupinguin? ¡Cup! ¡Gane, gane 20 monedas! No nos podemos chocar entre las otras En plan, si te empujo o algo así No, no, no se puede, chamele Así que chiste Mejor a jugar Jetea Donde nos podemos empujar super cool Y podemos matar gente En Glooping Wing, ¿no? No me he caído hasta ahorita Ah, es cierto, estamos sincronizados Pero ahora estoy Mi segunda vez Y la mejor Mi segunda No, casi Joder ¿Qué? 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 ¿Cómo es que es este terror? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te metiste? ¿Túrbol? ¡No! ¿Tenía para ganar? No acuerdo cómo se jugó Rihanna ¿Qué? 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 ¿Y yo he elegido qué es? Uno, pues, eh ¿Gané? Sí, uno ¿Por qué hay tanta maldad en Club Pingüin? Nunca lo tenía Te voy a mandar una solicitud a mixta Nah, aquí es esta amigo ¿Nos vamos? Espera, esperate, es que estoy poniendo muy corto Vamos a pasear de la patita De la patita Tengo como una cosa que hice en 2011 Y nos damos piquitos Literal piquitos, pero los pingüines tienen piquitos Y nos damos piquitos ¿Tú sabías que los pingüinos... ¿Qué dijiste? ¿Qué nos damos piquitos? Mira mi ropa, siempre, siempre Todavía es una niña que voy ladrona Como una pulsera y mis zapatos de hola Ahí no hay hielo Camina, camina como subnormal Mira, ¿puedo hablar? Hola, hola ¿Te sale o no? Yo también, esperate, esperate Esto es demasiado chistoso, mira Adiós Nos vemos mañana Me pregunta ¿Quieres jugar este juego? Por favor, vete ¿Qué? No sé por qué ver Mi club dice Pucha, este hombre Típico, ver a mi club abre una película Y no tiene televisión Mira, te voy a bailar ¿Cómo bailas? No me quiero bailar Y se va a bailar Y te voy a tirar una bola, Diego No, me tire, pero respeta, respeta Pucha, mano Ah, pero yo sí puedo ir al tuyo ¿Abre tu club? ¿Eso eres tú? Sí, sí, sí Ve mi club, mi club es más cool Te voy a parar de una peli Pero no tengo TV ¿Qué dijiste? Te voy a parar de una peli Sí, pero no tengo TV No tengo nada Ni siquiera Huye 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 ¿Cómo soy agente secreto? Ya te digo Ah, pero si soy agente secreto Tú ya sabrías Entonces ya no soy un secreto No, porque yo también soy agente secreto Pero si me lo dices Ya no soy un secreto Ya veo donde se Estación Pingufónica Ayer al menos Hasta donde yo me acuerdo Ya, ahora no me acuerdo Como reclutar Ah, en el teléfono En el teléfono ¿Verdad donde dice teléfono? Uy, no Puch ¿Por qué pone mi nombre así? P350571491 Leisla te necesita Bienvenido Elite Pingufón Ahora sí, joder A la gente Joder, ya me jodí Pero no Esta herramienta más importante Tu teléfono espía más Hacenlo cerca Ok, mi teléfono Oh, bien Sí Y me dieron el S7 Para que explota Ok, ¿qué pasa ahora? Ahora vea el teléfono Pero el teléfono de abajo Pero por aquí no hay ninguno Que diga si Agente secreto Sería muy estúpido Vea el teléfono Pero no ese de ahí O sea, el teléfono Ah, misiones Ah, no sé ¿Cómo se comenzó? Misiones Misiones Pucha Ah, ok Entonces Vuelve ¿Qué? Ya tiene que Tiene que comprar eso Llevar Pon el que dice Llevar arriba Es lo único que puedes tener Aceptar Porque lo demás Porque lo demás No puedes Mensajes Ah, a ver De repente Uy, no Soy popular Ve tu ropa Ve tu ropa Y pon Ah, mira Pero es toda la verdad Sé que cualquiera Que lleves Esa gente En realidad es fake Pucha ¿Yo no puedo llevar Estos dos a la vez? Para que simula O que sea Es para disimular Un poquito Chicos, para los que se pregunten ¿Por qué estoy subiendo Club Penguin? De hecho, ni siquiera yo lo sé El otro día estaba hablando con Claudia Por Skype Y me dijo que como el 28 de este mes O el mes que viene Iba a cerrar Club Penguin Y que ella jugaba eso de pequeña Y le dio ganas de jugar Y dije Pues mira, vamos a jugar Y al final terminé grabando Ella ni siquiera se entero Que estaba grabando Pero bueno, aquí el video La verdad es que me ha gustado bastante El video Así que espero mucho Que les haya gustado A ustedes también Like, favoritos, comenten Nos vemos en el próximo video Chau Ay, ay, ay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!